Hoy mismo la Super 7 Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7, EN Televisión, canales 31 y 33, la 107.7, la Super 7 y toda la plataforma del Grupo de Comunicación AC de Media. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Luis Reyes Santos, un economista, fue director de presupuesto y con Luis vamos a hablar de economía y un poco de política. Don Luis, bienvenido. Gracias, muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Usted había estado aquí en el horario de la tarde, compartiendo con los inquietos de la tarde. Esos muchachos, mírame esos muchachos, son terribles, terribles, terribles. Me hicieron pasar un momento agradable. Yo le estaba asequeando, como decimos en el campo, le estaba asequeando. Pero aquí somos suaves, don Luis, aquí, aquí. No, pero ¿qué se supone? Ya ustedes son más maduros, ya alguien va a ir a hablar de cosas, mal estado. Aquí estamos más tranquilos. Esos muchachos son más subversivos. Comenzando con un tal Salvador. ¿Usted prefiere que comencemos con la economía o con la política? Con lo que ustedes prefieren. Con lo que ustedes prefieren. Oiga, usted está querido aquí. Con lo que usted quiera. Con lo que usted quiera. Miren, no, no, vamos a hablar. Hay temas que hay que abordar como quiera, de primero o de segundo. Vamos, Luis, vamos a hablar de política. Mire, hoy la mañana ha abierto con informaciones que sorprenden un poco. Esta información que nosotros acabamos de servir ahora y que esta mañana también la comentamos sobre la repercusión que puede esto tener para el Partido de la Liberación Dominicana, cómo se está recomponiendo en este momento el tablero político del país. Esto de que Julio César Valentín se va del partido, un miembro importante del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, un agente con ascendencia fundamental en su provincia que es Santiago, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue fiscal, es una figura que tiene algún peso en la política en sentido general. El anuncio que hace la gente de Fuerza del Pueblo de que están conquistando personas del PLD. En el caso de Valentín dicen que se iría con un movimiento para el partido oficial. Y yo me imagino que usted, que es una figura importante también, un economista reputado, ¿a lo mejor le habrán hecho alguna oferta a usted? Yo, mírame, Dios me libre. Dios me libre. Pero está recogiendo. No, 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 pero yo no califico ahí, yo no caigo todavía en esa categoría. Mira, yo como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, como amigo Julio César Valentín, lamento que una persona como Julio César Valentín, un individuo con una trayectoria de decencia y con una trayectoria política importante dentro del partido, adopte una decisión como esa. Creo que eso definitivamente no favorece al Partido de la Liberación Dominicana y no voy a evaluar lo positivo o negativo que puede ser para él, porque todavía creo que es muy temprano para ello. Sí creo que eso, dependiendo, porque se ha hablado hasta ahora que él va a conformar un movimiento, lo que he escuchado de manera oficiosa es que se estarían negociando acuerdos con el partido de gobierno y entonces habría que ver qué fuerza puede arrastrar Julio César del Partido de la Liberación Dominicana en ese proceso. Creo que hasta que eso no se concretice no tendremos suficiente elemento de juicio para poder evaluar el verdadero impacto de la decisión que está adoptando el compañero Julio César Valentín, si es que eso fuera cierto, de que él va a salir del partido, porque hasta ahora eso son informaciones oficiosas. Mire, hay la nota que da cuenta de eso. Ya hay un diario esta mañana que da detalles y habla de que él se estaría llevando consigo a miembros del Comité Central. El Comité Central del PLD es un órgano al que usted pertenece. Le pregunto si ha sentido usted algo parecido entre sus compañeros del Comité Central. No, no tanto, porque recordemos que la mayor influencia del compañero Julio César Valentín es en Santiago. Y nosotros quizás no tenemos tanto contacto con los compañeros del Comité Central de Santiago, aunque participamos todos en redes, en chat, quizás uno no lo identifica con él. Por eso yo digo, habría que esperar, ver cuáles serían aquellas personas que se irían, que acompañarían al compañero Julio César Valentín para poder evaluar el impacto de la decisión de su salida del partido, si es que eso tiene lugar. Luis, ¿qué tanto peso pudiera tener, y le pregunto esto en su condición de miembro del PLD y de ciudadano con sentido común, qué tanto peso pudiera tener algún tipo de cuestión de carácter personal con lo que significó siempre el PLD, un proyecto en el que las cosas del partido estaban por encima de cualquier otro asunto particular, aquella expresión de servir al partido para servir al pueblo, parecería que eso se está quebrando. Mira, yo creo que es innegable que en los últimos 20 años hubo un proceso de degradación, no solamente de los símbolos, sino también de los principios que reían el partido. Yo creo que negar eso sería una tontería. En los últimos dos años se ha hecho un gran esfuerzo porque los miembros, de nuevo, nos apeguemos a los principios y a los símbolos partidarios. Incluso, gran parte de las decisiones que está haciendo el compañero Abel Martínez, ustedes están viendo que son personas de la estructura del partido con mucho arraigo dentro del PLD y algunos compañeros que, aunque menos conocidos, pero que ya tienen trayectoria política dentro del PLD porque son más jóvenes. Entonces, en este caso, yo creo que el mensaje que está mandando es que hay que hacer un esfuerzo por reforzar estas cosas, por reforzar de nuevo el lema, interiorizarlo en caso de que eso ocurra y que las diferencias que pudieran haber de tipo personal, que no se paran, tratar de que puedan ser limadas, subsanadas al interior de la organización antes de uno adoptar una decisión, digamos, donde prime más lo que pueden ser aspectos de tipo personal que nosotros no conocemos. Yo no he hablado con los compañeros que están involucrados en esto, pero que desde el punto de vista político no creo que haya mayores diferencias porque nosotros no hemos manejado durante meses, durante años, compartiendo y sabemos que diferencias políticas sustantivas no pueden haber. Entonces, en un escenario como ese, llama a la reflexión, tiene que llamar a la reflexión el hecho de que hay que repensar todo esto y entonces reforzar el tema del lema del partido, el lema del partido donde hay que colocar los intereses, el interés general, por encima del interés particular. Vigenciado, se está hablando en los medios de comunicación, en la gente que hace opinión pública, de que una eventual reelección de Luis Abinader dependería de que no se dé la alianza entre el partido de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo, pero que si esa alianza se da, podría tener dificultad la reelección del presidente Abinader. ¿Usted está de acuerdo con una alianza entre la FUFU y el PLD? Mira, yo creo que eso es algo que se evaluará más adelante. En este momento yo no creo que, yo creo que es muy temprano hablar de alianzas. Yo creo que cada uno de esos partidos debe seguir desarrollando sus planes de trabajo, tratando de avanzar, avanzar en términos de su participación en el mercado electoral. Y cuando, de hecho, el compañero Abinader tiene apenas días de ser electo. El compañero Abinader necesita trabajo para consolidar su posicionamiento en el mercado electoral. Habrá muchas cosas ahí por delante. Y ya entonces, cuando el compañero Abinader esté posicionado y el PLD haya, yo diría, cumplido lo que ha sido su plan de trabajo, desde que salimos del poder, el PLD ha estado trabajando, recordemos, en el Congreso, ha estado trabajando en el reforzamiento de sus estructuras, ha estado trabajando en la elección del potencial candidato, porque hasta ahora eso es lo que es el compañero Abinader. Sabemos que hay un acuerdo para que él sea el candidato del partido, pero la decisión que se adoptó ahí no es vinculante del punto de vista legal. Por eso lo hablo en esos términos, términos condicionados. Yo pienso que el partido ahora se aboca a una tarea importante, que es la elección de la dirección de su estructura media a nivel municipal. Entonces el partido debería mantenerse enfocado en eso la próxima semana. Esto no es un momento para nosotros hablar, por ejemplo, de acuerdo o no acuerdo. El tiempo dirá la conveniencia de eso. Y yo creo que la coyuntura política va a definir si eso es pertinente o no es pertinente cuando se discuta en su momento. La salida o el anuncio de la salida de Julio César Valentín del PLD y la posibilidad de que pase a apoyar al PRM, bueno, se ha hablado de un movimiento, que va a crear un movimiento, y la salida de otros como Pedro Domínguez y de otros miembros del Comité Central, como se ha estado divulgando, evidencia que al parecer el PLD va a quedar en medio de una guerra cruzada entre el partido de gobierno, el PRM y la fuerza del pueblo. Uno tratando de consolidar su fuerza para mantener el poder y otro tratando de consolidarse como partido de oposición. ¿Qué estrategia entiende usted que debe poner en marcha el PLD para evitar que salgan los demás como aves de carroña a destruir al Partido de la Liberación Dominicana? Mira, contra eso se puede hacer poco, en honor a la verdad. Lo que sí puede hacer el partido es reforzar su estructura, reforzar el trabajo y tratar de seguir captando nuevos adeptos como lo ha venido haciendo. Hoy día nosotros partimos prácticamente de cero, porque el hecho de tener 20 años sin renovar esas estructuras, cuando nosotros fuimos al terreno, bajamos al terreno, yo estoy hablando en mi condición ya de enlace de una provincia, de la provincia María Trinidad Sánchez. Tengo más de un año trabajando en el terreno político y puedo decirle que ahí prácticamente no existían estructuras. En gran parte, en muchas provincias del país no existían estructuras. Esas estructuras han podido reconstruirse a base de esfuerzo, a base de mucho sacrificio. Hemos logrado captar muchas personas nuevas, jóvenes sobre todo, y hoy día tenemos una matrícula que posiblemente antes del año, de fin de año, se pueda aproximar al millón de votantes. Eso es un esfuerzo. Hemos hecho prácticamente reconstruido el partido desde cero. Es un nuevo partido, es un nuevo PLD. Y ante los embates de nuestros adversarios, que usted no puede controlar eso, eso es exógeno. ¿Qué nosotros podemos hacer? Si el gobierno viene y hace una oferta a un compañero en una situación de vulnerabilidad, como puede haber muchos de ellos, y ellos deciden dar un paso. Nosotros no nos vamos a sentar a llorar. Nosotros vamos a reforzar el esfuerzo que estamos haciendo, a reforzar el trabajo, y vamos a seguir reiterando lo que hemos venido diciendo. El PLD, sobre todo en el gobierno de Danilo Medina, dejó un legado de gobierno. Y sobre la base de ese legado de gobierno, nosotros vamos a construir nuestra narrativa, nuestra historia, para tratar de regresar al poder. Luis, en las decisiones de coordinaciones y demás para la candidatura de Abel Martínez, ¿tiene que ver fundamentalmente el expresidente Danilo Medina? Pues mira, que no tengo idea. Yo me imagino que a él, como presidente del partido, lo habrán consultado. Sería lo normal. Pero yo creo que eso es una decisión más del candidato. Creo que eso es una decisión más del candidato. Obviamente, el presidente Medina es un referente dentro del partido. Y a la hora de adoptar decisiones trascendentes, yo imagino que lo habrán consultado, sobre todo en la decisión del coordinador de campaña, posiciones como esa. Pero en el sentido general, ya la última palabra, en el caso del equipo que acompaña a un candidato, es del candidato. Pero mire, nos parece interesante esa declaración, pero lo veo a usted como, bueno, es posible que lo tomen en cuenta, pero un hombre del liderazgo del presidente Danilo Medina, dos veces presidente, presidente del partido, un hombre con una capacidad de estrategia que no se toma en cuenta, mire. No, pero yo no estoy diciendo que no lo tomen en cuenta. Pero sí, pero como que usted lo dice así. No, yo no lo estoy diciendo de esta manera. Yo digo, yo no lo conozco, porque yo no estuve presente. No estoy haciendo juicio. Si lo consultaron o no lo consultaron, no me atrevo a firmarlo, porque yo no estuve presente. El liderazgo del expresidente Medina, ¿usted no cree que baje su valor en este momento? Es que yo, déjeme explicarle algo. Yo creo que es bueno hablar estas cosas. Le está hablando, perdón, le está hablando a alguien que es un inverbe en esto. Yo no, yo no. ¿Qué inverbe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué inverbe! Cuando yo comencé a venir a los medios de comunicación, ya él era un veterano. No, perdón. Aquí, mírame, aquí sentado, aquí sentado, aquí, mírame, frente a estos micrófonos, personas que cuando yo comencé a venir a los medios de comunicación, mire, y yo estaba joven, mire. Mírame, ya, mírame, y algunos me miran así, me miran de esos lágrimas, de esos lágrimas. No, mira, yo creo que hay que entender el papel que juega Danilo Medina en este momento en el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo Medina claramente es el símbolo de la unidad del partido. El único líder que es capaz de mantener unificado ese partido es Danilo Medina. Y, por tanto, no hay que minimizar, ni por más que uno quiera, no hay forma de que uno pueda minimizar su influencia dentro de esas estructuras. De hecho, cuando estábamos en las campañas internas y cada uno de nosotros tenía su preferencia por los aspirantes, nosotros decíamos al final, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Si cada una de esas fuerzas son más o menos prestadas, por lo menos hasta ahora. Porque todos nosotros somos de Danilo Medina. Vamos a estar claros respecto a eso. Entonces, Danilo no es solamente su experiencia que la tiene como estadista y como un gran gobernante que fue. El tiempo dirá después qué tan buenos fueron los gobiernos de Danilo Medina. Pero yo les aseguro que ahí hay un legado grande. Y cuando uno compara con las realizaciones de este gobierno, uno ve que realmente la brecha es cada vez mayor. Mientras más pasa el tiempo, y obviamente las condiciones le son más adversas a esta administración, mayor es la brecha que hay respecto a las realizaciones al legado de los gobiernos de Danilo Medina, del PLD en general, y en particular de Danilo Medina. Entonces, no hay forma de uno minimizar o no tomar en consideración la influencia determinante que tiene Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted cree que cuando se abra oficialmente la campaña veremos a Danilo Medina al frente de la patana junto a Abel Martínez? En algún momento sí. En algún momento yo, claro, claro. Tiene que verse un apoyo comprometido, comprometido de parte de Danilo para unificar, incluso para compactar toda la estructura del PLD detrás del compañero Abel. Eso lo tengo clarísimo y en algún momento debe de verse ahora. Necesariamente eso no tiene que ocurrir en esta primera etapa porque yo creo que esta es la etapa del compañero Abel consolidarse. Consolidarse. Pero eventualmente eso va a ocurrir. Mire, se ha producido el acontecimiento que estaba pautado al interior del Partido de la Liberación Dominicana que es lo que el PLD ha llamado la consulta. La consulta estableció que uno de los que corrían, uno de los cinco que finalmente corrieron, se convirtió en el señalado para ser candidato a la presidencia de la República por esa organización. Pasado eso, ¿a ustedes los miembros del Comité Central qué se le ha bajado? ¿Cuál es la línea? ¿Hay una reunión pautada? ¿Hay algún tipo de trabajo que ya se le está encargando al Comité Central? ¿Cómo opera eso? Sí, sí, sí. Claro, eso hay después. En los últimos dos años ha habido planes de trabajo que de alguna manera obligan a una relación permanente entre los miembros del Comité Central y la superestructura del partido, digamos, el Comité Político, la Presidencia y la Secretaría General. En este momento nosotros estamos trabajando terminando los trabajos que quedaron pendientes de la reestructuración del partido antes de abocarnos a elegir las direcciones a nivel media y de los municipios y provincial. Entonces, la mayoría de los miembros del Comité Central tenemos sobre todo aquellos que no tienen cargos electivos. Estamos involucrados, inmersos en esa tarea en este momento. Y para ello, claro, que hay lineamientos y hay asambleas periódicas que se llevan a cabo y en esas asambleas se baja la línea partidaria respecto a estos temas que estamos trabajando. Así es, licenciado. Quiero ya comenzar de mi parte con la parte económica preguntándole sobre qué opina de la medida que está tomando la autoridad monetaria para tratar de detener el ritmo de inflación. La autoridad monetaria local. Miren, el trago es amargo pero en economía no se conoce otra medicina para enfrentar la inflación que no sea lo que se está haciendo. Y lo que están haciendo todos los bancos centrales del mundo con algunas dudas que tenemos más de un economista porque la inflación no, la inflación es un elemento multicausal. Hay muchas cosas que pueden generar la inflación. Es decir, la inflación no tiene que ser solamente de origen monetario aunque creo que hoy día todos reconocemos que en la mayoría de las economías occidentales un componente importante de la inflación fue el aumento de la liquidez que se dio para permitir que los gobiernos enfrentaran la crisis del COVID. Eso creo que nadie lo discute hoy día. Un año, dos años atrás yo recuerdo la discusión que se dio entre los principales economistas de Estados Unidos Lauren Sommer Blanchard y una serie de la misma Janet Yellen la secretaria del Tesoro participaban en las discusiones sobre si esa decisión en ese momento de ofrecer facilidades de liquidez como se otorgaron aquí iba a generar inflación o no el tiempo probó que tenían razón no fue que ellos lo negaron en su momento porque Janet Yellen que es una de las académicas más reputadas y una de las mejores economistas del mundo y la única mujer que ha ocupado las tres posiciones más importantes en términos económicos que hay en el gobierno de los Estados Unidos ella decía sí puede provocar inflación pero nosotros tenemos los instrumentos para manejar la inflación que pueda generar el tiempo aprobado no cabe la menor duda eventualmente la inflación va a comenzar a remitir y se habrá cumplido la palabra Janet Yellen en el sentido de que los instrumentos existen lo que no sabemos es el costo a qué costo se va a lograr eso cuando usted dice los instrumentos se refiere al aumento aumento de la tasa de interés porque eventualmente si usted sigue aumentando la tasa de interés va a llegar un momento donde sencillamente los préstamos del sistema financiero no solamente los préstamos del sistema financiero todas las necesidades de financiamiento que pueden tener el sector empresarial que pueden tener las familias se va a aproximar digamos se va a reducir de manera sustantiva puede incluso ser negativo puede ser cero y eso claramente al reducir la demanda le va a quitar presión a los precios en qué tiempo no sabemos porque hay elementos contradictorios sobre todo en la economía de los Estados Unidos el caso de aquí lo voy a abordar ahora rápidamente en 30 segundos no sabemos entonces en qué tiempo eso se va a lograr el caso dominicano la inflación ha comenzado a dar muestra de que se está desacelerando actualmente 6.38 acumulado al mes de octubre uno esperaría que eso de alrededor del 7% pero para converger a la meta que han planteado las autoridades o lo que ha sido la inflación promedio de los últimos 10 años estamos hablando de que deberíamos volver a una inflación de 4% eso significaría mantener esas tasas de interés que tenemos actualmente y cuidado porque la tasa si la inflación en Estados Unidos vuelve y sube la FED el Banco Central de los Estados Unidos va a volver a subir la tasa de interés ya ellos se han pronunciado en esa dirección dos aumentos aumentos pero no sabemos de qué intensidad el tema es que esas decisiones que se adoptan allá van a repercutir aquí ¿por qué van a repercutir aquí? porque el Banco Central tiene que mantener unos diferenciales de tasa en la economía local respecto a la economía de los Estados Unidos para evitar salida de capitales y aquí hay hechos que no se han tocado no se han discutido por lo menos públicamente no lo he escuchado en el primer semestre del año ¿cuánto piensan ustedes que entraron aquí de capitales de capitales lo que se llama capitales golondrinas capitales calientes buscando precisamente beneficiarse de esos diferenciales de tasa de interés bueno pues señor aquí entraron más de 3 mil millones de dólares en enero o marzo por suerte en abril o junio eso cayó casi a cero y obviamente el Banco Central si dejara no adoptara no aumentara la tasa de interés reaccionando a la situación que le crea las decisiones del Banco Central de los Estados Unidos de la Reserva Federal entonces podría producir salida de capitales por suerte los niveles de reservas internacionales del banco son suficientemente fuertes y eso hace que uno esté más tranquilo pero seguro que las autoridades monetarias que le ha costado tanto trabajo acumular esos niveles de reserva no quisieran verse enfrentado a una situación donde ellos tengan que perder 2 o 3 mil millones de dólares por salida de capitales entonces como ustedes ven la situación es una situación compleja porque no depende no depende la decisión de seguir aumentando las tasas de interés solo de las condiciones de la economía local sino que el entorno internacional no está imponiendo una situación muy compleja que puede ser más compleja si Estados Unidos entra en una recesión los periados más define en la recesión como la super 7 almost la super 7 súper 7 CC por Antarctica Films Argentina